Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast 05, ya en la edición número 21 y luego de algún tiempo fuera de la ciudad regresamos a Lamas. Regresamos a Lamas, a un nuevo set, mi set en Lamas. En realidad este es un set tipo planta, también aquí produzco las mermeladas y con un invitado especial el día de hoy tenemos a nuestro amigo, quiero decirle amigo porque lo conozco desde tiempo, si siempre en algún momento nos hemos cruzado en actividades, es licenciado en administración y turismo, trabaja, es docente en universidades de acá de la región, también ha sido funcionario público del gobierno regional, gobierno nacional, sin más preámbulos nuestro amigo Tomás Cotrina Trigoso, todos lo conocemos en Lamas como Tomasito. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a tu podcast 0.5. Para nosotros es un placer estar acá y poder compartir parte de nuestra experiencia y poder conversar. Creo que es un diálogo ameno y poder saber un poco o aprender un poco también de ambos. Es un poco interesante. Sí, es un diálogo de manera libre y tranquila. Siempre te han dicho Tomasito, ¿no? Porque en Lamas todos es Tomasito, ¿no? Bueno, en realidad ese pegó a raíz de que Carlos González, el dueño de Puerto Palmeras, le gustaba, bueno yo lo conozco desde hace ocho años, ¿no? Desde que tenía ocho años y sigue su guía de turismo desde esa época, ¿no? Desde que tenía ocho años, ¿no? Entonces, un poco por ahí, me iba llamando Tomasito y he ido pegando, o sea, por todos lados, así que todo el mundo... Carlos González es el que en paz descanse el dueño de Puerto Palmeras. El dueño de Puerto Palmeras, claro. ¿Cómo hacía a los ocho años? Carlos González fue operador turístico desde hace mucho tiempo, ¿entonces? Claro, él empezó con Puerto Palmeras el año 90, ¿no? En el año 90 inauguró el hotel y en esa época nosotros, mis papás tienen la tienda de artesanía Amachay, hace más de cuarenta años ya que tiene esa tienda, casi tiene mi edad. Es la primera tienda a nivel de San Martín. Artesanal. Artesanal. Y él vino y encontró la tienda, él la encontró a mis papás y bueno, yo ya conocía parte quizás del huayco, la plaza, bueno, cosas que normalmente un niño pues puede hacer, ¿no? Entonces decidí, me decidí que le acompañen con los turistas y ahí un poco compenetró la idea de poder ser guiado, ¿no? Y todas las veces me convocaba, me llamaba, me decía vamos, me daba propinas, los turistas me daban propinas, un poco ahí de enganchando el tema turístico, ¿no? El tema un poco de hoy mire esta actividad me parece algo interesante. Desde muy pequeño ha sido activo en la ciudad. Claro, claro, sí, Carlos González ya comenzaba a escribir historias y me metía como personajes así mitológicos y un poco por ahí se hizo, se hizo muy famoso el tema y bueno, acá estamos, ¿no? Claro, Carlos González recuerdo que, no sé si es un mural o, pero era el de Canchiscucha. Claro, el cacique de Canchiscucha. El cacique de Canchiscucha, ¿no? Claro, él, él tenía unas cadenas hoteleras y cada cadena hotelera tenía una laguna, ¿no? Y ya. Tomacochas, Patohuasi, Lago Lindo, Sauce, entonces todas las cadenas hoteleras, todos los hoteles que tenía, tenía que tener un río o una laguna particular, ¿no? Entonces un poco por ahí era, por ahí compenetró la... Se autodenominó como cacique de Canchiscucha. Claro, entonces cacique de los siete lagos, ¿no? Y eso lo puso acá Rubén Sangama en el Huayco. Ah, Pucunero. Pucunero, ¿no? El año 2000, creo más o menos, si no me equivoco. Lo condecoró, hicimos una ceremonia así a lo quechua, ¿no? Entonces un poco por ahí con periodistas también. Ah, hubo todo un proceso de... Hubo todo un proceso así, todo honorífico, ¿no? Y en ese proceso tú siempre has estado, ¿no? Claro, y él ha acompañado desde los ocho años, como te decía, le ha acompañado a miles de expediciones. Hemos ido a Galápagos, a Ecuador, hemos ido a Chile, hemos ido a Chachapoy, a Sachi, Clayo, Trujillo, hemos ido a Pacaya, Samiria, hemos ido también a Aliquito, a varios eventos de turismo. Porque él fue el pionero del turismo, él casualmente, cuando yo era estudiante, bueno, estaba en secundaria, él hablaba ya de que iba a ser de San Martín hace 20 años más allá, ¿no? Y se está cumpliendo, ¿no? Con el tema de la carretera, San Martín va a ser pionero agroindustrial, pionero turístico, el tema de conservación, y todo se está dando. O sea, imagínese un visionario muy grande, y él siempre hablaba de que San Martín no es para deforestación, San Martín no es para una agricultura agresiva, extractiva. O sea, turismo, conservación, ¿no? Lo que ya está de la agricultura, ahí ya está, entonces no sigue expandiendo, ¿no? Y él hablaba bastante de eso, ¿no? Y un poco, un poco uno iba aprendiendo, iba oyendo todo lo que hablaba, ¿no? Entonces un poco ya se está dando eso, entonces uno también sigue su legado, ¿no? Entonces como profesional y todo lo que nos ha enseñado creo que estamos en ese proceso, ¿no? ¿Tú crees que ha sido tu descubridor, ha sido tu mentor para que te vayas formándote en el campo del turismo? Yo creo que sí, pero claro, sin dejar al lado la parte de tus padres, ¿no? Claro, obviamente. Creo que sí ha sido fundamental también el apoyo de los padres porque son los que te han dado la carrera. Yo creo que también Carlos González sí ha sido el que ha perfilado, ha dicho, y le digo, oye, mira, acá tienes un buen prospecto que de repente lo podemos promover porque realmente yo creo que a los profesionales, a los profesionales jóvenes que no tienen experiencia se los promueven, ¿no? Claro. Entonces es muy importante eso y él me dijo, mira, tú tienes un buen futuro, simplemente estoy de turismo y no te preocupes, nosotros vamos a apoyar en lo que necesites y ya pues yo postulo a turismo y bueno, de ahí me invitaba a eventos, me invitaba a conocer a gente, un poco por ahí me relacionaba. Y creo que el tema turístico, él siempre habla de que las relaciones públicas es fundamental, ¿no? Creo que si tú no manejas tus relaciones o tu red de relaciones o contactos, de nada va a servir que seas turismo, ¿no? O por más profesional que seas, si es que no tienes un, no desarrollas la comunicación va a ser complicado. Por supuesto, entonces en ese detalle ya te prende el foco de que, oh, mira, el tema turístico, sí, el tema de contactos es muy importante, esta red, todo se mueve a base de redes y creo que ahí encajaba él, ¿no? ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro, ¿no? Tengo mi hermana mayor, Nancy, que es profesora también. Lo casual que todos somos profesores, ¿no? Somos seis miembros, todos somos profesores. Todos son comunicadores de alguna manera. Todos son comunicadores, claro. Es que tu padre es comunicador, ¿no? Claro, es periodista, dos. Es docente, jubilado, ya de filosofía y ciencias sociales de la vida real. Y bueno, mi hermana también es de pedagógico comunicación, tiene un hijito de 21 años. Mi otro hermano, Carlos, también es profesor, es ingeniero algo industrial, pero profesor de matemática también. Ok. Mi otro hermano es licenciado en física, también es docente en un colegio y también tiene su academia. Y yo, pues, ¿no? Que me dedico también a la parte de gestión cultural, también soy docente ya. Cuando salí de trabajar de la gestión pública, dije, pucha, yo no quiero trabajar ahí, estar sentado en una oficina, estar gestionando, quiero dedicarme a enseñar, ¿no? Y como que ya me quedé ahí. Agarraste carrera por ahí. Me pareció algo interesante porque San Martín es un laboratorio, ¿no? Lama, sobre todo, es un laboratorio que hay mucho que aprender, hay mucho que compartir, hay mucho que conocer, ¿no? Entonces, un poco a los estudiantes se les saca al campo y el estudiante como que más desarrolla sus habilidades en el campo. Y ahorita que el estudiante ya no es como éramos antes, ¿no? Ahorita la tecnología, la digitalización, el mundo es más amplio, el mundo ya se ha vuelto para ellos en la mano, ¿no? Entonces, un poco, el alumno tiene unas habilidades increíbles. Yo conozco estudiantes que tienen unas habilidades tecnológicas muy, muy agresivas que lo puedan aprovechar al máximo, ¿no? Y el turismo también tiene que ir, digamos, cómo se proyecta el turismo tiene que ir actualizándose también, ¿no? Claro, claro, tenemos un turismo ya más digitalizado, un turismo más de persona, ya no es ese turismo de masa, ¿no? Entonces, el nuevo turista ya está yendo a un nuevo tipo de destino, ya no es el típico destino, ya cansado, ¿no? Entonces, hay que reformular todo ese proceso. Hace unos meses conversaba en el podcast, no sé si lo conoces, de repente, así tu alumno, Daniel Berrospi. Claro, sí, 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 claro, es un alumno. Él es bachiller en turismo, ¿no? Claro, sí. Ha estudiado acá en la Universidad San Martín, justo en la facultad, está acá en Lamas, ¿no? Sí, 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 justo. ¿Tú estudiaste también acá? Yo soy la tercera promoción. Hubiera tenido la oportunidad de ir afuera, pero por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo también un poco. Eran otras épocas. Claro, eran otras épocas y decía, pero si aquí hay una escuela de turismo, pues me meto acá, ¿no? Entonces, postulé e ingresé y bueno, acá estamos, ¿no? Volviendo a lo del Berros, que es influencer acá, conversábamos y yo le decía, oye, ¿no te quedaste de repente siendo docente, teniendo tu agencia de viajes, lo que, pues la línea, lo que comúnmente se ve en los profesionales de turismo aquí en la zona, ¿no? De repente en otros lugares hacen otras cosas, pero los profesionales de turismo mayormente van en esa línea, ¿no? Y me decía, no, pero sí estoy ejerciendo mi carrera, me dice. Siendo, haciendo contenido en redes sociales, promueve el lenguaje amazónico, ¿no? Promueve bastante, se enfoca bastante en promover la cultura amazónica. Esa, realmente la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, ¿no? Y como decía, yo creo que el tema del reggaetón, el tema de esto, tiene que amoldarse también a la idiosincrasia también. Adaptarse también, ¿no? Adaptarse, exacto. Entonces, un poco por ahí también es la forma de promover también el tema del bucolar amazónico, el tema de la misma idiosincrasia de la gente, ¿no? Que es algo peculiar acá en la selva, ¿no? Sobre todo en Lamas, ¿no? Que es una ciudad muy pintoresca, ¿no? Sí, y el lenguaje amazónico a ti se te pega, o sea... No, claro, uno se suelta, he tenido conferencias en otros lugares, en otros países, y realmente el tema amazónico como que llama la atención. Me he dado cuenta de que la Amazonía en otros países, como que más que Perú, suena bastante, ¿no? Bastante. Si tú hablas de Amazonía, hoy mira, soy de San Martín de la Amazonía de Perú, hay nativos, hay comunidades, hay gastronomía, hoy se quedan así impactados, ¿no? Entonces, siempre el tema de Amazonía en otros países es bien motivador para los turistas, para la gente afuera. ¿Has llegado a dar conferencias en otros países? Claro, sí, estaba yo en... bueno, estaba en Francia, en París, en Angé, que son ciudades muy, muy importantes. Estaba también en Pamplona, al norte de España. Ok. En Bilbao, estaba también en Barcelona, en Madrid. Son ciudades que hemos hecho conferencias sobre Lamas, sobre la región San Martín. Hemos hecho degustaciones amazónicas. Hemos llevado suri, hemos llevado mamaco, hemos llevado diferentes comidas exóticas de acá, de los quechuas. Y como que ha pegado, ¿no? En la prensa internacional. ¿Cómo percibe el extranjero al amazónico? Yo creo que ellos saben que somos la despensa del mundo. Ellos saben que somos un recurso, una región a nivel de Sudamérica, una región amazónica que es el último bastión ya de la biodiversidad, ¿no? Ellos piensan eso. Y están llanos a colaborar, ¿no? Están llanos a colaborar y sobre todo a querer apoyar, a querer venir, a ser parte de voluntariados, a ser parte de esta... Porque realmente uno se da cuenta que más quieren a la Amazonía allá que nosotros, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchas veces pasa. A mí me pasó eso, ¿no? Oye, pero no haces esto. No se nota ese entusiasmo de un estudiante universitario. De repente hubo alguna persona que habla sobre la Amazonía y él está a miles y miles de kilómetros. Me ha pasado que, por ejemplo, alguien de Lima viene y conversa o conversamos y me dice, oye, ¿conoces este lugar? ¿No? ¿Algún lugar de acá de la zona? Y yo le digo, no, no conozco. Mira, yo sí. Y al contrario, él, el turista viene y te cuenta. Y tú dices, oye, está cerca y yo no he llegado a ese lugar. Muchas veces nosotros, como estamos acá, estamos más en nuestra zona de confort y no... O de repente queremos visitar otras ciudades, otras regiones, otros países, pero no nos damos cuenta de la riqueza que existe aquí en nuestra zona, ¿no? No, acá es muy rico. La región de San Martín es sobre todo muy rico. Tenemos mucha biodiversidad, muchas culturas. He tenido la oportunidad de estar en otras ciudades de la Amazonía. No he visto fiestas tan populares como en San Martín, sobre todo en Lamas. Yo conozco varias fiestas patronales en todas las ciudades de la selva. Y el tema del folclorio, el tema del tema folclórico de la gente es impresionante. La fuerza popular, ¿no? Exacto. La mayoría de la gente acá en Lamas, en su patrona sobre todo, es algo extraordinario que no se le puede comparar con otro, ¿no? Yo estaba en Tingo María, estaba en otros lugares, en pueblitos grandes, pequeños, en fiestas patronales, no he visto ese tema de... Siento que en otras ciudades es más por convocatoria, por protocolo, ¿no? Por activaciones. En cambio en Lamas es más popular, la gente se mueve, ¿no? Se va a solas. Hay un chip prendido, no hacemos pandillas motivacionales, por ejemplo, que está muy bien, ¿no? No tengo nada que ver con eso. Pero la misa tiene un chip ya prendido de que hoy hay patrona, hay fiesta y ¡paj! Se activa todo y es una fiesta una vez al año. Y eso que en Lamas tenemos 16 fiestas calendarizadas, ¿no? Que deberíamos activarlos, aparte pues de las populares que hay, ¿no? Semana Santa, Corpo de Cristo, etcétera, pero tenemos pactados 16, ¿no? Lamas sería una ciudad de fiesta. Yo creo que si le bombardeamos en ese aspecto, tendríamos un producto turístico en base a las fiestas. Y sería un motor también económico, ¿no? Claro, empecemos de Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, El Solsticio, que me parece en junio. San Juan, del barrio San Juan, que uno a veces, yo me he ido a ver varias veces y tiene su feeling popular, es muy bonito. Está el tema de la San Pedro y San Pablo, Pamashton, que también tiene su movida. Acaban de pasar. Claro, la patrona de Lamas, la fiesta de la Cruz de Ancuayo, que es en agosto, entre la primera semana de agosto. Y viene Santa Rosa Rain, ¿no? Santa Rosa. La fiesta de la Cruz de Ancuayo está como que un poquito detenida. Claro, pero hay como dos votos, ¿no? Así es. Un poco por ahí, ¿no? Y luego viene la fiesta de... Bueno, hay una fiesta virgen de la natividad del barrio Calvario, que también son fiestitas que tienen que activarlo, porque realmente tienen que mover actividades costumbristas. Y luego está Aniversario de Lamas, la elaboración de la categoría de Provincia de Lamas, el Día de los Muertos, que cuando era niño era una fiesta muy peculiar, ¿eh? Sí, me acuerdo todavía. ¿Y de qué trataba el Día de los Muertos? De los Tolentones, vendían panes de calaveras en la noche, el padre bendecía en las noches las calaveras de panes. Entonces, un poco por ahí, ese tipo de cositas hay que reexaltar. O sea, Lamas es curiosa, porque cuando... O sea, desde afuera se ve como que Lamas es una ciudad tranquila, para descansar, para paz, pero tiene sus días de convocatoria donde la gente se junta, hace todo lo que... Se activa. Claro. Y después vuelve. Es como una quebrada cuando se activa después de lluvia, ¿no? Exactamente. Se activa como que uno o dos días y después vuelve la calma. Exactamente, sí. Realmente, mira, son 16. O sea, una activación, pa, pa, pa. Si le sabemos manejar turísticamente, estratégicamente, yo creo que sería también un producto. Porque tú te vas a España, yo estoy en Madrid. El pueblo más pequeñito, a las afueras de Madrid, tiene unas fiestas acostumbristas impresionantes con festivales gastronómicos, shows como Selvámonos, con estos conciertos, visitas a los atractivos, ¿no? Entonces, un poco... Y qué bestia la gente. Estaba también en Angé, en un festival del Zapallo. Ya. Un festival gastronómico del Zapallo y del vino. Y era un pueblito medieval. Y todas, ¿cuántas personas vivían en este pueblito? Habían 200 personas. Ok. En este pueblito, cantidad de turistas. Canté de turistas. No se podía ni caminar en las calles, estilo de época de hace más de 500 años, ¿no? Y lo mejor es que todos venden, Tomás. Todos venden. O sea, todo... Es una producción impresionante. Así es, todo se genera... O sea, comienza a haber un desarrollo económico. Y la ciudad comienza a vivir del turismo. Exacto. Eso hace algún tiempo conversaba con unos profesionales y me decían, ¿no? Lamas es una ciudad turística. No sé si van a haber contradicciones aquí, pero... Y me decía, Lamas vive del turismo. Y yo le decía, no. Hasta ahora, hasta ahora Lamas no vive del turismo. Es un punto importante, sí, el turismo. Es un bolo económico importante para la ciudad. Pero Lamas no vive del turismo. Pero deberíamos, porque como tú dices, hay tantas fiestas costumbristas en Lamas que si sabemos explotarlas y somos continuos, ¿no? Y vamos fortaleciendo, yo creo que así podríamos llegar a ese objetivo. Claro, mira, te comento, al norte, en Pamplona, justo celebran el 6, los San Fermín. Esa es una fiesta, la fiesta más grande del mundo, le dicen. Pamplona tiene 300 mil habitantes. ¿Sabes cuántos turistas van? Tres millones. Tres millones de habitantes. Tres millones de turistas van en temporada de turistas. Van una semana a disfrutar de esa fiesta. El triple de la población. Y donde acampan, hoteles, parques, la gente se prepara, habitaciones, alquila la gente, habitaciones en su casa, hacen casa hospedajes. Los parques están llenos de campamentos, la gente está, los restaurantes, todos están repletos. Entonces, turistas, yo creo que somos una ciudad de influencia española. Podemos meternos también en este tipo de temas, ¿no? No tendremos, pues, una laguna de Saoce, un castillo o Aguachiaco, ¿no? Pero tenemos una ciudad que es tradicional y que tiene fiestas costumbristas. Y como te decía, el tema turístico está muy bajo. O sea, desde enero no ha habido un... Ahorita estamos levantándonos y eso, ¿no? Es un proceso. Conversas con los dueños del museo. Está más o menos entrando. Conversas con un hotelero. Conversas con una persona que vende en el mirador, el charretero. Vende majamba, todo eso. Apenas he vendido 20 soles. Sí, ha bajado. Hace como... Nosotros que hacemos ferias y que hago mermeladas. Hace dos meses te comentaba que está bajo. Pero ya se está comenzando a reactivar. Sí. ¿No? Yo creo que julio, mes patrio, mes de vacaciones algunos, patronales. Entonces, yo creo que se va a mejorar la cosa. Claro, reactivación julio, julio, agosto, temporada de promociones. Hasta diciembre es la temporada. Y lo que hay que ver es el tema de enero, febrero, marzo. Que son temas, meses muertos, ¿no? A nivel nacional. Esa parte hay que activarlo, ¿no? Ah, tú dices que tiene que haber una estrategia para esos meses. Claro, por ejemplo, si tenemos Semana Santa. Claro, Semana Santa viene gente, ¿no? Pero activarlos con eventos, como decías, ¿no? Ante el momento estamos conversando en el interno. Decías, pero ya tienes Semana Santa, pero puedes hacer un concierto. ¿Semana Santa es un día, Tomás? Es un día, exacto. Pero tienes toda la Semana Santa. Toda la Semana para activar, ¿no? El tema de Corpus Christi hacele, pues, dos días, ¿no? O sea, poder activarlo, dedicar a la comida. La patrona, pues, traer muralistas que a la vez se están pintando toda la ciudad. A la vez se están asistiendo a las cabezonías. Santa Rosa, Raimi, igual. O sea, en cada fiesta poder activar con cada evento cultural. Hace unos días acabo de venir de un pueblito, de un distrito, Pintorracodo. Ah, claro. En estos últimos meses está dando la hora Pintorracodo. Está bien bonito. Tú te vas a su plaza, está bien pintadito, ordenadito, ¿no? Y la gente acaba de hacer una feria que se llamó Pintorricura. Sí, claro. Ya creo que es la segunda. Está tu amigo Salatiel, está ahí. Sí, es un colega. Están promoviendo, colega, y está creciendo bastante. Entonces, creo que si los distritos cercanos nos están enseñando que sí es posible mover el turismo, nosotros que ya somos capital de provincia, deberíamos ponerle un poquito más de punche, ¿no? Sí, hay distritos. Yo creo que el tema de gestión turística, cultural, es decisión política, ¿no? Decisión política. Es un buen funcionario también de la municipalidad. Y realmente se sufre, ¿no? Porque el tema presupuestal, pero uno ya hace maravillos para hacer gestiones, hacer presupuestos, proyectos. Yo creo que debe partir eso, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber esta movida del profesional extra, ¿no? Que debe mover, porque realmente el tema del Estado, si no hay decisión política, nada se va a hacer, ¿no? Porque a veces en campaña siempre hablan del turismo. Yo he escuchado a todos los candidatos de todas partes. Promover el turismo. Promover el turismo. Todos hablan del turismo, que es el aporte a la cultura, que es el otro, ¿no? Y llega la hora, llega la hora. Pues, pucha, al final yo pertenezco a una acción cultural que se llama Guaynayabara y con Julio Moreno. O sea, cuando vamos, oye, pero tú has hablado en campaña. No, que no tenemos presupuestos. Entonces, un poco por ahí, ¿no? Entonces, el tema va por eso, ¿no? Yo creo que la gestión cultural, turística, es cuestión de gestión política. Acá tenemos a dos regidores que son licenciados en turismo, que están moviendo, están peleando ahí los presupuestos. Y el alcalde también que, de una u otra manera, también está tratando de ver presupuestos. Pero eso es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Que quizás no lo va a ver esta gestión. Quizás no lo va a ver, pero es un proceso a largo plazo. Así es. Entonces, el tema de no vaya a ser también que pase, por ejemplo, es lo que dejó el plan Copesco, ¿no? Huascahuasco. No vaya a ser que al final sean elefantes blancos, ¿no? Todo parte de una gestión. Ha pasado en otros lugares. La estructura, ¿no? Digamos como las casas, los espacios que se van creando, que son espacios públicos, deben ir acompañados con activaciones, ¿no? Exacto. Porque si no, como tú dices, se convierten en elefantes blancos. Y es más, muchos de ellos se convierten en oficinas administrativas. No sé si has visto. Sí, sí, sí. Hay muchos espacios públicos, instituciones locales de instituciones públicas que son oficinas administrativas. Que son para un fin y al final son oficinas o son temas de, digamos, de almacenes, ¿no? Almacenes. Sí, sí, sí. Ha pasado. La gestión pasada, yo en 2010 trabajé en el gobierno regional y un fondo cultural y donamos libros, como 5.000 libros para la Biblioteca de Lamas. Ok. En la época de Fernando, me acuerdo. Y se inauguró la biblioteca. Pasaron dos gestiones y esos libros están encostalados, metidos sobre las gradas del Coliseo, ¿no? Imagínate. Están como arrumados los libros. Imagínate. Entonces, un poco por ahí el tema. Yo creo que en otros países yo puedo ver también que la gestión cultural es el punto de quiebre para el desarrollo. O sea, ahí no hablan de que, bueno, nosotros estamos en este proceso de desarrollo donde infraestructura es fundamental. Pero ella tiene de todo, infraestructura, todo eso. Entonces, el desarrollo humano es el único fin, ¿no? Por eso ahí la gente está muy comprometida con su ciudad, ¿no? Creo que las instituciones públicas deben generar las condiciones. Claro, claro. Y el desarrollo debe venir del mismo pueblo. Exacto. Yo lo veo de esa manera. Y nosotros, Lamas es beneficiada porque tiene una facultad de turismo de la universidad. Claro. Que es mi percepción. Siento que no hay mucha conexión entre la institución pública local y la universidad. Bueno. ¿Por qué crees que pasa eso? En tema de pandemia, bueno, hemos tenido un pare, ¿no? Ahora, el año pasado, estamos acercándonos. Yo soy docente ahí con otros colegas, con la mayoría de colegas que estamos trabajando. Estamos acercándonos a diferentes instituciones, a la municipalidad sobre todo. Y estamos participando desde Semana Santa en hacer encuestas para niveles de satisfacción a los turistas, en otros proyectos. El día 6 tenemos una exposición de arte con artistas de Iquitos que están viniendo por la patrona. Hemos hecho murales fotográficos con los estudiantes, muralización. Recién estamos compenetrándonos. Qué bueno. Claro. Hay una culpa también de un pare, eso sí, realmente ha habido un pare. Pero todo esto parte también de que yo siempre les he dicho a mis estudiantes que LAMAS es un laboratorio. Yo estaría contento si yo estudiaría acá. Claro. Yo he estudiado acá y todos los trabajos han sido relacionados a LAMAS. Todo el trabajo de investigación que he hecho yo era LAMAS. Algunos me molestaron, todos es LAMAS. Yo vivo acá, pues tienen que trabajar acá. Y aparte hay cómo exprimirle a LAMAS con información. Realmente hay mucha información. Claro. Y he hecho libros, tengo como 6 libros de LAMAS. Todos son de LAMAS. Tengo un libro de cerámicas, tengo un libro de iconografías de LAMAS. Tengo un libro de vocabulario indígena. Tengo un libro de cuentos sobre Carlos González, sobre la comunidad nativa. Tenemos un libro también de gastronomía indígena que hicimos hace el 2014, ¿no? El 2014 y recién le estamos sacando por temas de... Tomás, tienes mucho contenido y LAMAS tiene mucho todavía para dar. Claro, todavía hay más. O sea, te imaginas ese... Uno cuando va a los pueblos, uno cuando va, conversa con Simión, por ejemplo, que es el canastero. Simión San Lama. Claro, claro. Es un tipo... Simión Amasifén es un tipo, pucha, es un libro, ¿no? Entonces, ya tiene su edad, ¿no? Ya tiene su edad. Y no hay ese legado que le siga, ¿no? Eso es lo más triste, ¿no? Entonces, ahí está la danza de los abuelos, pero no hay ese legado que lo siga, ¿no? Acaba de fallecer uno de la danza de los abuelos hace poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco tiempo acaba de fallecer. Y ni su hijo, ni su nieto, ningún familiar ha seguido su legado, ¿no? Al menos, yo creo que por ahí debemos enchufarnos, ¿no? Debemos tener un centro cultural que debe ser metido y encajado a todos. Esa misión del centro cultural que está acá, Joselín, Reática, Sandoval, esa es la misión de eso, ¿no? Y creo que ahí hay un tema muy… yo creo que ya no… al centro cultural están utilizando para que hagan reuniones de salud, reuniones, está muy bien, pero no es su fin, ¿no? Un centro cultural no es su fin para promover casualmente estos detalles que estamos comentando acá. Espacios culturales de formación, ¿no? Espacios culturales de formación. Ahora, Tomás, este es otro punto que he visto en Lamas y tú que eres profesional me gustaría que des tu opinión. Hacemos actividades, cada dos, tres meses haya actividades costumbristas. Viene Semana Santa, viene Patrona, es como en piloto automático. Y a veces nos quedamos en esas actividades nada más, ¿no? Trabajamos para esas actividades. Acaba Patrona, no, ya viene Santa Rosa. Acaba Santa Rosa, no, ya viene el siguiente. Pero también podemos generar nuevas opciones. Pero también lo que tú dices, ver los resultados de estas actividades. Claro. El nivel de satisfacción de la población, cuántos visitantes llegaron. Es más, desde hace tiempo yo intento comunicar esto a las autoridades, que hagan un censo de artesanos, Tomás. De artesanía. Oye, ¿cuántas señoras artesanas existen? Así, datos específicos. ¿Qué edades tienen? Si tienen hijos que continúan este proceso. ¿Para qué? Para que en base a este dato estadístico puedas generar nuevas propuestas, nuevos proyectos y que no pase lo que está pasando ahorita con los abuelos, que van falleciendo y no hay continuidad. Exacto. Nosotros estamos trabajando a pedido de la municipalidad también, en este nivel de satisfacción, en Semana Santa, el Corpus Christi. ¿Cuánto vende cada stand? Por ejemplo, se hizo un... Y ahora vamos a hacer tanto en el 7 para el Albaso y el 15 para el 10 central, van a venir nuestros alumnos a hacer otras encuestas digitales para ver este nivel. Porque esto nos va a permitir tener un estudio más preciso, más claro para proyectarnos. El próximo año. Y hay un detalle también, yo siempre decía, es una sugerencia, bueno, yo siempre decía que el tema cultural y el tema turístico van de la mano, pero son dos gestiones distintas, ¿no? Claro. El tema cultural es más social, o sea, le pertenece a una gerencia de... Desarrollo social. Desarrollo social. Por ley, ya en todas las municipalidades, en la China, todo eso, cultura es social y turístico es desarrollo económico. Entonces, yo creo que no se mezcla porque ahí mismo se estorban los dos, ¿no? Entonces, yo me dedico a promocionar tu fiesta, a buscar plata para que vendas tú tu actividad cultural y yo me dedico a generar contenidos, a hacer más promoción cultural, a aperturar nuevos proyectos para acondicionar nuevos espacios turísticos, los pozos, los manantiales, acondicionarlos, cosas así. Entonces, debería... Son dos ambientes diferentes. Dos ambientes diferentes. Yo creo que sí deben ser dos ambientes diferentes que se van de la mano porque el tema... La cultura es un soporte muy importante del tema turístico. Sin cultura no hay turismo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Pero son dos gestiones distintas, ¿no? Que se deben manejar de manera distinta. En otros lugares he visto que hay un gerente de turismo y hay un gerente de cultura. El gerente de cultura hace actividades... Entonces, quizá las opiniones que tú estás dando quizá se podrían, digamos, fortalecer en conversatorios. Exacto, sí. En conversatorios. En todas las conferencias, en todos los eventos o en todas las reuniones siempre hemos dicho... Que se hagan conversatorios. Claro, que se hagan conversatorios o que se desarrolle el tema de gestión turística y cultural muy distinto, ¿no? Entonces, hay que trabajar en ese aspecto. Lo más importante es, ojalá que... Ahorita el alcalde tiene la idea de hacer una gerencia de cultura, ¿no? Que está muy bien porque le va a dar más... Va a ser una gerencia que va a hacer proyectos turísticos. O sea, le va a tener esa independencia de hacer proyectos y de poder gestionar más proyectos a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel internacional. Estos premios que ha ganado el AMA son premios, pues, de papel, ¿no? O sea, son premios que están muy bien, significativos, pero... ¿Qué hacemos con eso? Hay que tener una responsabilidad gigante, ¿no? Claro. O sea, ya pues, o sea... Ya pues, el Estado, ¿sabes qué? Mira, toma, porque es ganar este premio, ¿no? O acondiciona a la ciudad capital, ¿no? Claro. Es más, este... Tienes razón en generar un área específica para turismo, para cultura. Porque muchas veces desarrollo económico no solo es turismo. No es... Y muchas veces la gerencia de desarrollo económico se concentra en turismo, cultura y deja otros proyectos. No digo que deja de lado, pero sí da menos fuerza, digamos, a otros proyectos productivos de la provincia. Recordando que somos provincia. Sí, hay 11 distritos. Hay 10 distritos y la capital. Entonces, tenemos que pensar en todos, ¿no? Sí, está muy buena la idea. Lo único que nomás es cuidar que no aumente la burocracia, ¿no? Claro. Yo creo que se viste en otras municipalidades que se estorbaban. En una oficina en tamaño de tallera había como 10 personas. Todos hacían lo mismo. Todos hacían lo mismo. Entonces, el asistente tenía un asistente y era complicadazo, ¿no? O sea, ha pasado en otras municipalidades que se pudieron ver. Y yo creo que debe haber una parte de una, digamos, de una decisión política, ¿no? Yo creo que Lamas ya se vende como turismo. Pero, sin embargo, tenemos acá el techo propio, que es del Ministerio de Vivienda, que sigue destruyendo el patrimonio cultural del Huayco, ¿no? Ah, ok. O sea, somos una ciudad, pueblos con encanto, pero no hay políticas de salvaguardar el patrimonio cultural, ¿no? O sea... Una ordenanza... Una ordenanza, ¿no? Que regule esto, ¿no? Que regule esto, que le diga al señor que tiene su casa antigua de Teja, bonito, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a refaccionar, te voy a restaurar tu casa como parte del proyecto. No vas a pagar impuestos dos años porque te voy a exonerar porque estás cuidando un patrimonio arquitectónico. Ajá. Y tu casa de techo propio te lo va a construir en tu huerta atrás. Entonces, esa es gestión, por ejemplo, ¿no? Ajá. Falta eso, ¿no? En otros lugares, en Cusco, por ejemplo, incentivan al propietario al que no destruye su casa y le dan derechos de que no pague impuestos por cinco años por conservar esa casa, ¿no? Claro, porque también... En vez de pagar eso porque cuidar una casa antigua es cuesta. O sea, es un presupuesto. Porque también teniendo la otra opinión del poblador, diría, bueno, tengo derecho a crecer, tengo derecho a desarrollarme, tengo derecho a tener una casa parecida a la de mis vecinos del distrito, del centro de la ciudad. Es cuestión de trabajar de manera de gestión, o sea, de, digamos, hacerle saber cuán importante es cuidar su patrimonio. También es un tema social, ¿no? Un tema social. Por eso les decía, el tema turístico es un tema cultural, es un tema social. Necesariamente tienes que saber, tienes que decirle al poblador cuán importante es cuidar su patrimonio. También es hacer un acompañamiento a la comunidad. Exacto. No solo llegar, entrar a reuniones y decir esto, 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 sino... Es un proceso. Lo que tú haces, conocer la costumbre, por ejemplo, me acabas de contar la experiencia de Simeón, conocer esas costumbres y de acuerdo a eso, llegar a la comunidad con propuestas. Exacto. O sea, es un proceso, se llama revalorización cultural, decimos nosotros, que es un proceso a largo plazo para que el indígena o la persona ya tenga, se sienta como penetrado con su cultura, ¿no? Entonces va a decir, ¿sabes qué? No, no quiero que te estés en mi casa porque acá ha vivido mi abuelo, yo viví de niño, yo estaba acá, esta casa le pertenece a mis papás, me trae un recuerdo, no quiero que le destruyes, me ven, apóyame en restaurarlo y atrás si puedes hacer mi casa en material. Como hacen en otros lugares, Chachapoyas, tú vas al mismo Ayacucho, Cusco, Cusco, Cusco es hermoso. Sí, sí, sí. Te imaginas el Huayco, como era antes, hace más de 30 años. Hay fotos del mirador. Impresionante, tiene una armonía con los techos de Teja, ¿no? Entonces, si rescatamos el 50, el 70% de las casas del Huayco, te juro de que la gente ya no va a ir al castillo, va a ir al Huayco. Porque ahorita todos los operadores venden al castillo más que al Huayco y al museo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ya está, ya está hecho el castillo, no puedes hacer nada. O sea, es una empresa privada, no puedo también meterme en temas privados, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Ahí partió desde una iniciativa ya de mucho tiempo, una ordenanza donde diga, ¿sabes qué? Mira, acá se respeta el patrimonio arquitectónico local, prohibido la construcción de otros patrimonios que nada tienen que ver con el tema, pero sin embargo, el castillo ya está y es número uno en Lamas, todos los turistas nacionales piden, ni siquiera me ha pasado un... Y las fotos de referencia ves... Todo está el castillo. Castillo y un hermano nativo. Exacto, y conversas con los operadores y, no, la gente pide el castillo, ni siquiera tenemos un museo, ¿quieren entrar o no? No, no queremos entrar, queremos ir al castillo. Ah, ahora ya es opcional. Exacto, y mira, hemos llegado a este punto de que el operador ya diga que es opcional el museo, ¿no? Ah, y vamos al Huayco a estar cinco minutitos ahí, vas a ver a Rubén Sangama que está hablando en quechua y ahí nos quitamos, ¿no? Entonces, mira... Así es superficial. Así superficial es la ruta Lamas, ¿no? Pero es porque la gestión pública lo ha permitido, ¿no? Yo creo que el mismo operador ya le ha hecho ya mañoso al turista. Y aparte de eso, al no haber una oferta de recursos turísticos, va a ser... va a haber un tema muy complicado, ¿no? Tomás, ¿y no crees que se está creando nueva cultura? Yo creo que eso va a llegar más adelante. Y es parte de un proceso también. Sí, sí, exacto. O sea, de aquí a 50 años no van a haber cultura lo que nosotros vemos, cultura, sino quizás a nosotros nos van a ver como cultura y tradición. Exacto, yo creo que va a pasar eso. Creo que es parte de, ¿no? Un proceso. Y yo creo que sí, ¿eh? Y la iniciativa de Rubén Sangama, por ejemplo, me parece que está siguiendo ese legado. Los nietos ya están siguiendo ese legado. Entonces, ahí hay un factor importante. Eso. Manuela Masifén, que es la ceramista, su nieta está aprendiendo cerámica. Entonces, hay un legado ahí, ¿no? Hay otra señora, igual, igual en las Warmi Aguadoras en Chirquiaco, todas las hijas están aprendiendo a hacer tejidos, ¿no? La señora Herminia, que es la imagen del Festival de la Tinaja, tiene su hija que se llama, este, me olvidé su nombre, pero sus dos hijas son artesanas. Sí, sí, sí. Las hijas son artesanas. Entonces, sí, yo creo que va por ahí. Y lo que tú dices, ¿no? Lo que hace Rubén es muy importante hacer que los niños vayan aprendiendo, ¿no? Por más que tiene por ahí, hay gente que le juzga y todo, pero de alguna manera, dentro de lo que él sabe, está haciendo que la cultura vaya, continúe. Hay que evitar esta prostitución de los tours, ¿no? Sí. Que lamentablemente hacen los operadores informales, ¿no? Entonces, el tema del huasca huasca, no quiero vaticinar, pero te apuesto que los operadores ni siquiera van a entrar porque les va a quitar menos tiempo. Sí. O sea, entonces, cuando hemos, una vez dijimos, cuando yo era, trabajaba en la Monspa, pero lamas podemos hacer un full day, ¿no? Full day le quita a Oaxiaco porque a Oaxiaco hacemos en la mañana y en la tarde hacemos ese, lamas, ¿no? Pero podemos cambiar a cuanto más días, se quede el turista más días, ¿va? Sí. A ellos no les interesa, ¿no? A ellos les interesa cuatro días, mira. O sea, el cuarto día son, pues, compras en la plaza y en la noche, el cuarto día se va. Ok. O sea, cuando deberían ser, por lo menos unos ocho días para que pueda estar el turista. Y ya lo tienen estructurado, ¿ya? Exacto, en cuatro días, o sea, pum, 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 pam, pam, por eso venden una ruta que es más fácil, ¿no? Entonces, la idea es de que lamas full day o te quedas en lamas, pero también es, el empresario también, el local también tiene que darse, tiene que darse cabida también, ¿no? Claro. No es para de las autoridades, las autoridades es muy importante, generan condiciones, sí, pero el empresario le da su plus, ¿no? Así es. Carlos González, cuando vino a San Martín. No había nada. No había nada, es más, narcotráfico, terrorismo al 100%, fue el único que vino porque llamó a varios amigos empresarios a que inviertan en lamas, inviertan en la región, perdón, y no le siguieron, pero él fue el único que vino y dijo, yo encontré en Saus el MRTA, me han secuestrado, me han hecho esto, me han hecho todo, pero nunca he bajado la guardia, ¿no? Sí. Y después de 30 años de estar ahorita, para mí, más de 30 años, mira. Estamos viendo los resultados. Claro, yo creo que el resultado es un proceso, ¿no? Pero no bajar la guardia, ¿no? Porque lamentablemente sí va a haber de, sí te van a decepcionar porque sí te van a decir que no, pues no, porque mira, a nosotros nos han dicho no, 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 pero sin embargo, ha habido otro sí, ha habido otro sí. Muchas veces. No, sigues caminando, te tropiezas, realmente la gestión cultural, la gestión turística es un proceso para llorar, pero sin embargo, nosotros nos estamos siempre con la frente en alto, ¿no? Sí, yo creo que debemos seguir, yo me considero un apasionado de lo que hago y así como tú me imagino, entonces mientras existan la necesidad de generar desarrollo económico, de generar más cultura acá, vamos a estar, ¿no? Y creo que no solo somos únicos, sino hay muchos acá en Lamas que van a hacer lo mismo. Hay muchos más, hay gente bastante emprendedora, hay mucha gente muy pro que también suma este esfuerzo, Julio Moreno de Guayna y ahora también que está también en este proceso de la danza, que también camina, tropieza, es así, la gestión cultural es un proceso. Nos gustaría que poder encajar, ¿no? Tomás, estamos de fiesta, estamos de fiesta y precisamente por eso te hemos convocado, la patrona de Lamas, estamos en plena patrona aquí en Lamas y también en nuestros vecinos. Cuéntame un poco, ¿tú conoces esta historia, cómo nació la patrona de Lamas y luego te voy a seguir preguntando por otras cosas más polémicas? Sí, no, no, la fiesta es de influencia española, pues, ¿no? Son 16 cabezones que son 16 apellidos que vinieron de Lamas, los primeros españoles, Reati, Carvajal, Coral, Mestanza, Flores, todos los apellidos, los 16 principales apellidos de Lamas, es por eso que son 16 cabezones, ¿no? Ah, no es que se le ocurrió a alguien decir, vamos a, o fue creciendo, simplemente nacieron 16. No, simplemente porque son 16 familias que… y la ciudad se funda con el triunfo de la Santa Cruz de los Motilones, ¿no? Santísima, Santa Cruz de los Motilones, la iglesia se llama Santísima Cruz de los Motilones. Ah, ya, ya. Y la fiesta patronal se llama al triunfo de la Santa Cruz, según la, el acta de fundación. Ok. Que no tenemos, o sea, debería haber una comisión que vaya a España, a la Biblioteca de Indias, que está en Valencia, a sacar una copia del acta de fundación de Lamas. ¿Lamas no tiene acta de fundación? Sí tiene, sí. Ah, sí tiene, pero no está acá. Sí, pero no está acá, está en la Biblioteca de Indias, ¿no? En Valencia. Entonces, entonces un poco por ahí es el tema, ¿no? Por ahí nació la patrona. Por ahí, ¿y por qué la cruz? Porque fue, fue, fue en esta batalla de los, de los españoles con los moros que, a nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Ok. Entonces, en honor a esa, en honor a esa batalla que fue en 1500, 1500, más o menos, por ahí 1400, en honor a eso fundan la ciudad, ¿no? Por eso está la Virgen de la Santísima Trinidad, pues una Virgen ahí en una de las campanarias, por eso está ahí la, de la iglesia, ¿no? Esa es la Virgen de la Santísima Trinidad. En nombre de eso, le digo. O sea, es una costumbre religiosa la patrona de Lamas. Es una costumbre religiosa, claro, todas las fiestas de Lamas son costumbre, de toda la selva y todo el Perú son costumbre españoles, de influencia española. Y la patrona es de influencia española y justo también la constelación de la Cruz del Sur se acomoda durante los 16 días que se fiesta, ¿no? 16 días de fiesta, 16 patrones, 16 cabezones y la Cruz del Sur, la constelación de la Cruz del Sur justo está alineada en ese tiempo. Son 16 días, ¿no? Entonces, 16 días está alineada ahí. O sea, tiene mucho por detrás, más allá de la pandilla. ¿Y cómo nace la pandilla? Bueno, las pandillas son en honor a las muyunas, a los remolinos de los ríos. Por eso son los choques, ¿no? Es algo peculiar, ¿eh? La pandilla es muy... Una vez me contó un antropólogo que me dijo Oye, pero mira, en Moyobamba bailan distinto, ¿no? Sí, pues porque es influencia chachapoyana. La mayoría de Moyobambinos son chachapoyas, son cajamarquinos y todo. Yo mire el carnaval de Cagamarca, hace muchos años, y hay un paso igualito del carnaval de Moyobamba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es influencia. Son más andinos amazónicos, ¿no? Exacto, son andinos amazónicos. Nosotros estamos más en el centro, ¿no? Nosotros estamos más en el centro y todo nuestro ritmo se basa a temas más amazónicos. ¿Qué influencia tenemos nosotros? Mira, la pandilla es más de influencia amazónica, más de nuestras culturas, ¿no? De acá. El bombo baile viene ya con la influencia española, ¿no? Ah, ahí, ahí. Los bombos, la quena, pero antiguamente eran instrumentos rudimentarios, instrumentos musicales elaborados por los indígenas. Ok. Y justo en esa época, desde San Juan hasta la quincena de julio, las constelaciones se unen, pues, los astros. Ok. Por eso hay el solsticio, ¿no? Solsticio en junio, claro. Exacto, por eso celebraban durante toda esa temporada las fiestas de las, de sus constelaciones, las tribus de acá, de esta parte. Los españoles vinieron para que, hoy mira, vamos a catequizarlos, pero primero hay que, hay que cortarles el tema de sus dioses, ¿no? Vamos poniendo una fiesta, la fiesta de San Juan y vamos poniendo la fiesta de la patrona, ¿no? Para comenzar a catequizarlas en base a eso, ¿no? Y eso pasa en todo sitio, ¿no? Claro. El Inti Raimi, vino el Corpus Christi en Cusco, vino San Juan también y cortaron el tema del Inti Raimi, para que dejen de adorar al sol y para que ahora se metan al catolicismo. Fue toda una estrategia. Estrategia católica que en todos los países del mundo lo han hecho, o sea, es parte de la historia, ¿no? Que nosotros ya la asumimos como nuestra y la celebramos. Claro, pero tú cuando vas a, yo estaba en España y en otros pueblos, las mismas fiestas, Corpus Christi, San Juan, todos los celebran también. Ok. Así es igual, igual es en, la Uncha es una influencia española. Que en la sierra le dicen Yunza. Yunza, pero la Uncha ha nacido en Iquitos, en una de las culturas en Iquitos. Ah, ok. Trajeron los españoles también, pero nace en Iquitos. Hace poco vino un historiador e hizo una conferencia en la universidad y habló bastante de la Uncha. Pero yo pensaba que la Uncha era de las sierras, nosotros pensábamos también. Claro. No, no, la Uncha, ¿verdad? El último testimonio que tienen de la Uncha son de estas culturas. Amazónicas. Amazónicas, que trajeron los españoles también esta cultura. Pero, ¿en la patrona hacen Uncha? No, no, acá en la patrona es más ceremonioso, no es una fiesta más de identidad. Son 16 cabezones, hay mucha devoción, nunca he visto una devoción tan grande, ¿no? Uno que a veces no va a la iglesia, por ejemplo, pero sí respeta, claro, lógicamente. Me gusta bastante el tema histórico tradicional de las iglesias, del catolicismo, me parece interesante, ¿no? Todo este tema, respeto, por supuesto. Y la forma de bailar también es diferente. Claro, cuando bailas, de manera enganchada, de brazo a brazo, haces estos remolinos que representan a los choques de las mollones y remolinos. Claro, por eso es agresivo, es la única danza de la pandilla en toda la Amazonía que es muy agresivo. En Moyobamba bailan, este... Más ceremonioso, ¿no? Más ceremonioso, hay un protocolo, hay un ritmo, todo el mundo baila, pero acá no, acá todo el mundo se abraza, se engancha y comienza a chocarse, ¿no? En Tarapoto es más... En Tarapoto ya es una influencia lamista, ¿no? Más réplica. Más réplica, ¿no? En Tarapoto es una influencia más lama. Más lama, ¿no? En la conferencia de prensa y en otras actividades previas a la patrona de lamas, siempre hay estos temas de conversación. Siempre hay un polémico, ¿no? Realmente, bueno, a veces se incomoda, ¿no? Un poco porque a veces es realmente, ¡ay, mira! Yo creo de que se debe hacer un poco más de investigación, ¿no? Y saber respetar nuestros derechos como lamas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó? Porque en las mismas fechas se celebra la patrona de lamas y la patrona de Tarapoto. ¿Qué pasó ahí? Creo que un voto lo llevaron ahí. El voto era de un señor de Rumizapa, ¿no? El rey Sergio Gómez fue alcalde también de Tarapoto, ¿no? Ok. Y ahí se hizo ya... y se celebraba en los barrios populares de Tarapoto, ¿no? Ok. Mi mamá es de Coñumbuqui, pero a vivir en Tarapoto desde muy niña, ¿no? Y también me decía que sí, los que se celebraban a la patrona eran los alrededores de la ciudad de Tarapoto, ¿no? ¿Y ya se sabe desde hace cuánto tiempo? Ya, claro, desde hace más de... de mi mamá tiene 75, ¿no? Desde más de 70 años ya se sabía que había residentes lamistas en Loiada, en toda esa zona de la cárcel de Santa Cristina de Bagazán, en todas esas zonas ya se celebraban pequeñas fiestitas de la patrona de lamas, ¿no? Referente a la... digamos, guiándose de la... Del formato. Del formato. Claro, inclusive, mira, hacen el pato, ¿no? El pato es de Santa Rosa Raimi, ¿no? Sí. Pero hacen el pato... ahorita todo el mundo hace pato. Sí. En toda la Amazonía, ¿eh? Hasta en Yurimagos se viste pato. Entonces, de influencia. Pero ¿quién es ese...? Y uno averiguando, ¿por qué traen el pato? Total es una... una persona que es del huaico, se ha ido licenciado al ejército, ha terminado ahí, se ha quedado ahí y ha celebrado una fiesta popular del pueblito de ahí, de cerca de Yurimagos. Y ese... ha traído pato, sí, porque a mí me... bueno, a mí me ha gustado siempre la Santa Rosa y cada vez que hago esta fiesta se me recuerda a mi... al huaico. Entonces, son cosas que a veces no se puede evitar, ¿no? Y Tomás, ¿qué opinas cuando hay esta contradicción, no? Que... que ellos no deberían, ellos sí deberían. Bueno, yo... Al contrario, crees que debieron fortalecer, ¿no? Yo creo de que ya está hecho. Creo que nos sentimos orgullosos que todo el mundo celebre. Quizás en algún momento también hablé bastante de que no deben pasar, ¿no? Sí, lo hice en algún momento. Ok. Pero, pero, dándose cuenta de que uno ya conoce las cosas, uno ya viaja por todos lados, uno... bueno... Nos sentimos orgullosos de que todos los pueblos, de ese señor en Yurimagos, cerca de Yurimagos, Munichis, que se casó con una... mira, aguajú, con ese... Shawi, Shawi, quechua. Ok. Dos culturas distintas, ¿no? Y justo en su patrona de Munichis, que es este pueblo que está camino a Balsapuerto, celebraron su patrona. Yo me fui, porque siempre viajo, y veo el pato ahí, bueno... Hoy, ¿quién ha traído el pato acá? A Munichis, que es una tierra... Shawi. Shawi. Es una cultura muy distinta. Y tomando Masato ahí, me dicen, hoy... No, mire, ese pato es Sangama del Huayco. Se ha venido hace más de 50 años acá. Hoy, no, yo he traído acá porque yo he visto el pato en el Huayco. Difícil voy a la Santa Rosa, me hizo solamente como cuatro veces, ¿no? Y siempre hago el pato porque me recuerda... Ah, entonces uno se siente orgulloso en ese aspecto, ¿no? Y la idea que yo creo que hay que sentirnos orgullosos de que la fiesta... Lo que sí debe ser interesante es que mantenemos esta hegemonía tradicional, ¿no? Claro. La pandilla en Lamas es una característica... Es impresionante, es impresionante. Es una característica, sí, sí. Es muy distinta a todas las pandillas de la Amazonía, ¿no? La más agresiva, ¿no? La más agresiva. Y es la mejor. Todos los antropólogos, todos los estudiosos, todos los periodistas, toda la gente ligada al tema cultural de otros lugares, me han dicho que hoy la pandilla es muy distinta y es más, más se ve, no se ve muy forzada, ¿no? Sí, es natural. Es natural, ¿no? Y opinión personal, a mí me gustaría que no hayan polos con nombre de cada cabezonía. ¿Ah, sí? Mira. ¿Por qué? Por ejemplo. Cuando hay choque de pandillas, cuando hay polos, lo identifican más rápido de quién es, cuál es pandilla de cabezonía. Pero cuando no hay polos, tienes que mirar de una manera más minuciosa y saber de qué pandilla es esta persona. Claro, claro. Y llegas a captarla. Sí. Hay pandillas que se unen y no tienen polos, no tienen ninguna identificación y tú te das cuenta claramente qué grupo, o sea, qué pareja está de esta pandilla que de otra pandilla. Ah, mira. Sí, es impresionante. Cuando tú, yo una vez me subí a la iglesia, a la campana. Claro, yo tengo varias veces, sí. Qué espectacular. Y ves esa unión y gozo más cuando no hay uniforme que cuando hay uniforme. Ah, mira. Porque ves, es más, ves un solo remolino. Claro. Y cuando hay polos ya ves como que color, color, color. Ah, mira, ese aspecto. Pero sí, ese remolino es espectacular. Es el, yo creo que hay que saber la hegemonía, creo, como lamas, ¿no? Que hay que siempre estar en ese sitio de la hegemonía. Todo el mundo nos conoce, ¿no? Sí. Inclusive, en Tarapoto saben que la Patrona es mucho mejor que Tarapoto. Sí, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe. Entonces, todo el mundo viene a pandillar, siquiera cuatro, cuatro días, tres días a lamas, ¿no? Y se dice que todos vienen a comer también. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, es parte de, ¿no? Yo también soy enemigo de que no vengan a comer, no menospreciar, no vengan a traer o bachar, no van a comer gratis. Lo veo absurdo y estúpido, ¿no? Porque no me parece. Uno hay que ser un buen anfitrión. Claro. Uno hay que ser un buen anfitrión. Si estás pasando la Patrona, va acá, no sé, por ahora lo estás pasando. Y quien prepara los alimentos, lo prepara, pues, para todos, de manera pública. No segmenta y no dice, tú eres de acá, tú eres de acá, ¿no? Ah, y si no, y se se echa un poco, pues ya, pues, respeten ese aspecto. Pero para estar hablando en el Facebook, escribiendo en el Facebook. Muy poquito han hecho. Muy poquito han hecho. O si no que, ¿para qué van a venir esa gente? Si vienen a tomar gratis, no lo veo absurdo, ¿no? Yo creo que como la amistad debe ser un buen anfitrión. Pero hay que recibirlos. Hay que recibirlos como tal y olvidarnos de esa rivalidad, ¿no? Mira, pero creo que, Tomás, esas opiniones son minúsculas a la gran cantidad que viene a la más y la pasan muy bien. Claro, claro. Tú vienes a amigos de otros lugares que vienen. Y me dicen, oye, no, pucha, ¿qué ves? La gente cómo se divierte acá, ¿no? Y pasa con la Santa Rosa de Raim y pasa con todas las fiestas que hay en la... Y en estos últimos tiempos estoy viendo que ya no solo es 15 y 16 que salen las pandillas, ¿te has dado cuenta? No, ahora va a ser 16 días, ¿no? Ahora ya todas las tardes creo ya ves pandillas, este, no solo a las 12 de la noche o 10 de la noche creo que sale, sino ya en el día también están encontrándose. Y eso también dinamiza toda la semana. Es que así tiene que ser, ¿no? La idea es dinamizar todo porque realmente estas fiestas son dinamizadores económicos importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que debemos ser buenos anfitriones, ¿no? ¿Qué le agregarías a la patrona? Yo le agregaría más contenidos digitales, ¿no? Nos faltan mucho más contenidos digitales. Al margen que sale una publicidad de 15 segundos, pero debe haber mucho más, ¿no? Debería haber entrevistas, podcasts, cómo vestirse, cómo instruir a la gente para vestirse, cómo se debe agarrar, hacer videos de cómo se debe bailar, cómo son los choques. Alguna vez me dijeron, este, cuando propuse eso, tener más contenido y me dijeron no tenemos presupuesto. Y yo les dije, mira, tienes, ponle mil soles, pongamos un número, mil soles. Hazte un concurso. Claro. Sí, pero va a ganar uno solo. Sí, pero vas a tener 40 contenidos que se van a difundir por mil soles, por un premio. Entonces sales ganando, ¿no? O sea, o haz un concurso de canto, por ejemplo. Van a participar 50, va a ganar uno, pero ya estos 50 cantantes ya están en las redes. Y es una estrategia que les dije. No, eso, eso es la estrategia, crear más contenidos, traer un canal, pagarle un canal de televisión, que le haga enlaces en vivo, visitando a cada patrona. O traer influencia también. Traer influencia, traer un chef, traer un chef para que haga la degustación de las comidas, porque, mira, otro aspecto muy importante también de la patrona es su comida. Sí. Es otro lote. O sea, es otro. Hoy sí me he dado cuenta de que desde el momento de prepararse de que hacen las cuadrillas para las juaneras, son impresionantes. O sea, eso ya es un documental para un periodista de una cadena nacional. Es toda una estructura parecida a los de los velorios también. Exacto, claro. Y todos tienen una agenda, los 16 días, qué es lo que van a comer. Y todos son comidas que nunca se prueben en tu vida, ¿no? Sí. Que no se hace normalmente en una casa, ¿no? La parte que me gusta, y siempre lo he reconocido, es que salen los cocineros que han ayudado todas las semanas, salen a bailar con las cosas. Exacto. Es como en agradecimiento y eso. Claro, yo creo que el tema de Guasipichana, ¿no? Después de devolver las cosas, todo es un tema, ¿no? También. Yo creo que eso se debe rescatar. Y otras ciudades lo hacen mal, ¿no? O sea, deberían copiarse, pero... Que lo hagan bien. Con los formatos, pues no, porque realmente yo he visto en otros lugares Guasipichana es una fiesta, creo que en Tarapoto el Guasipichana es cada vez un baile de diferentes personas, ¿no? Ok. O sea, no encaja, ¿no? Y el Guasipichana es un baile solo de... De los ayudantes, que se descargan a devolver todas las cosas que han prestado durante la fiesta. Así es. Y me estaba olvidando del tema religioso, que es la parte más importante, ¿no? Que los 16 días la gente tiene bastante devoción, ¿ah? Hubo conversado con gente que no ha pasado en otros años por cuestiones económicas, familiares, y que la cruz lo ha hecho soñar siempre, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá, sí. O sea, hay esa... Claro. Y de repente ha pasado la fiesta y la ha pasado como cuatro desgracias y después la ha venido la prosperidad. Así también ha pasado. Ay, sí, mira, me ha dejado mi mujer. O ambos, ¿no? Y perdió plata en el banco, se muere algún familiar. Ay, pero después, pum, de un porras ha venido todo, ¿no? Toda prosperidad. O sea, sí, hay testimonios de bendiciones. Hay testimonios de bendiciones de la cruz, ¿no? Entonces uno cuando escucha estos temas, mira, o sea, se queda medio, 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 medio perpelgo en ese aspecto, ¿no? Entonces uno hoy mira, ¿no? Entonces todo el mundo lo hace con una devoción impresionante. Y ese tema de la iglesia, que tiene que ver con esta compenetración importante, ¿no? Ese apego a la cruz. ¿Has pasado a la patrona? No, 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 no he pasado, pero he tenido vecinos, he tenido gente. Y he hecho un registro fotográfico también, que alguna vez voy a hacer un libro, de repente. ¿Cuánto gasta un patronero? Dice que hay un bolso de 30.000, ¿no? 30.000 soles, un bolso, un colchón. Pero hay algunos que lo han hecho con 10 hasta 15, ¿no? Ya. El tema del dinero es lo de menos, dicen ellos, ¿no? Porque realmente todos deben comer, todos deben disfrutar y todos deben... Pero yo tengo un compromiso con la cruz, ¿no? No debo fallar en la cruz, ¿no? Ah, ese. Ese es el número uno. Además la cruz nos prueba durante todo el año, ¿no? Siempre estás soñando en la cruz durante todo el año. Entonces tú uno ya se prepara en la cruz. O con la devoción o con la preocupación. Pero estás soñando. Pero estás soñando, ¿no? Y más creo que de gastar dinero. Claro. O sea, es la devoción. Es la devoción. Claro, porque la cruz de una u otra manera te puede salar, ¿no? Te puede hacer males, ¿no? Entonces hay esta devoción y conversar con gente y me ha parecido impresionante, ¿no? Entonces un poco por ahí todo el mundo te comenta. O sea, son al margen de las fiestas, ¿no? Con orquestas, de que se venda cerveza para recuperar tu dinero, ¿no? Eso es muy al margen de eso. La costumbre se debe seguir manteniendo, ¿no? Y me gustan los barrios, cómo se organizan, ¿no? Los ayudantes son Suchiche, por ejemplo, es un barrio bien organizadito, bien, todo está armado. Toda la gente sabe qué es lo que va a hacer y la gente tiene un compromiso, ancuayo, visto en Calvario también. Todos los barrios tienen una administración de ayudantes impresionantes. En esta patrona han ido recuperándose algunas cabezonías. Sí. Ahora hay 12, ¿no? Que deben ya seguir a llegar a la meta a los 16, ¿no? Sí, a los 16. Otro punto importante es que aquí en Lamas el nombre de la cabezonía es el nombre de la familia. Sí, sí, claro. Las réplicas ponen nombres comerciales ya y nunca cambian. Claro. Siempre son los mismos. Exacto. Lo que sí hay que evitar que en estas 12 cabezonías solamente hay dos con bombos, ¿no? Bombos, tambor y quena, ¿no? Uy. Los otros son todos tus clarinetes y tienen estas orquestas. Orquestas digitales. Digitales, ¿no? ¿Será porque no encuentran ya? No, hay canta. Pero, ¿cómo vas a promover si ni siquiera… la mayoría son de afuera, ¿no? De todos estos, de saxo, todo eso, que está muy bien, no tengo nada que ver con eso. Pero, ¿cómo vas a promover el tema de la música tradicional si ni siquiera estás promoviendo a tus propios músicos acá, no? Entonces, un poco por ahí… Claro, ni siquiera hay una escuelita de tocar quena, una escuela de bombo, sino ellos… Si no, ellos… Se debe respetar eso. Creo que ya cada patinero debe tener concentrado de que tiene que ser con bombo, tambor y quena. Y evitarse poner, pues, bailarinas, ¿no? He visto bailarinas, músicas, luces psicodélicas, un animador. Eso hay que tratar de evitar porque eso… Al parecer, la tradición se fue a Tarapoto y ahora está regresando con la modernidad, ¿te has dado cuenta? Queremos evitar eso, ¿no? Por eso les decía, hay que mantener esta hegemonía tradicional, ¿no? Somos una ciudad capital folclórica de la Amazonía peruana, ¿no? Pero quizás buscan este tipo de cantantes, de artistas que, como tú dices, se respeta, es su talento. Porque no hay quenistas, no hay tamboristas. Quizás sí hacer una escuelita en todo el año de nuevos quenistas, nuevos tamboristas, para que ya en la patrona haya, ¿no? Sí, sí, yo creo que debe haber eso. Se debe motivar a la gente, ¿no? Yo creo que… Y es más, yo creo que no costaría nada más que la municipalidad pueda hacer estos compromisos notariales con los calzones. O sea, una lista, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer durante toda la fiesta. Ah, mira, claro. Y firmado, ¿no? Claro, claro. Bombo baile, ¿no? Toda la gente debe estar a condicionar los espacios. Entonces, ya debe ser firmado, declarado, ¿no? O tener una reunión y decirles, estas son las bases de la patrona de lamas. Claro, algunos se nazan, pero no, no. Algunos se basan de que… pero no suena fuerte, ¿no? El quenal, el quenal es muy, muy, muy interesante. En ese aspecto hay que promover. Por eso les decía que hay que mantener esta hegemonía muy, muy, muy al saber, pues, quiénes somos. Y toda la gente sabe, ¿no? Toda la gente sabe que hay una hegemonía importante en la lamas, ¿sabes? Yo viajo siempre por todos lados, como anteriormente decía. Toda la gente sabe que en lamas o lamas, capital folclórica, lamas o patronas, ¿no? Seguir manteniendo. Y eso lo vas a hacer con contenidos. Con contenidos. En otros lugares, un canal de televisión está toito los días, los 16 días está. ¿Qué va a pasar acá? Visita al padre. Copiar lo bueno. Hay activaciones en Lima. Claro. He visto, por ejemplo, la activación de Moyobamba, de Chachapoyas, de otras ciudades. Tocache también se activó. De repente va a hacer eso. Yo te aseguro que hay mucha gente en Lima que viven ahí, lamistos, que si tú les convocas para una pandilla motivacional en Lima, se van. Claro. Y de otras ciudades también, ¿no? A fortalecer. Hasta Tarapoto. Bueno, vamos a fortalecela. Sin el ánimo de llevar. Puedes llevar unas cuantas parejas de acá que generen el remolino, digamos, como tú dices, ¿no? Pero también la gente de allá que se una y sería espectacular esa activación. Te vas a un canal de televisión, entrevistas a canales, televisión, brandeas un avión, vamos a la patrona de lamas, brandeas así. Claro. Un video que salga en un avión sobre la patrona de lamas. Hay muchas cosas que se puede hacer. Sin mucho presupuesto, Tomás. Sin mucho presupuesto. Repitiendo eso. Es gestión, ajá. Es gestión. Yo creo que a la patrona no le falta nada más. Contenidos. Contenidos. Contenidos digitales. Digitalización, prensa, comunicación, branding, material promocional. Sí, sí, sí. La ciudad tiene todo. Creo que en los años venideros va a ir fortaleciéndose esto. Sí, esto va a ser un proceso. Y como te repito, las instituciones públicas deben generar espacios de diálogo, de diálogo, para que escuchen a la población las opiniones, las ideas, para que simplemente estas opiniones no nazcan de los mismos funcionarios, que por ahí se te ocurrió esto, sino que nazcan del pueblo, de las opiniones de todos. Sí, yo creo que la ciudad tiene todo, es una ciudad muy importante, una ciudad turística, cultural, está todo acá, cuestión de poder manejarlo, y hay que evitarnos de ser mezquinos. Tarapoto es nuestro mercado, necesariamente. Tú vienes un domingo. No lo dudo. Tú vienes un domingo, estás andado por el centro, mirado por todas las... Toda la gente es de Tarapoto. Sí. Toda la gente es de Tarapoto, y eso hay que... Siempre hay que tener en cuenta de que tenemos un mercado cerca. No estamos a dos horas como muy vamos, ¿no? Y nosotros que producimos algún producto, Tarapoto es nuestro mercado. Exacto. Si tú vas al mercado del Huaycu, por ejemplo, que yo voy siempre, siempre encuentro amigos nativos, personas conocidas de Lamas que llevan sus productos allá, yo también voy allá. Entonces, debemos complementarnos. Sí, sí, claro, claro. Y siempre, tiene que haber siempre esa cercanía, porque realmente eso nos va a compenetrar mucho más, ¿no? Entonces, por eso les decía, Lamas tienen que mantener su hegemonía. Pero que vengan sin Tupper, ¿no? Ah, ya. De verdad, falta eso. Que vengan sin Tupper, por favor, se les pide ahí. Acá vengan a comer, acá coman todo. Sí. No, me parece interesante así, tener esta idea de Lamas, creo que, yo creo que vamos a ir más allá. Sí, yo creo que. Más que nuestros problemas, vamos a estar más unidos. Tomás, te hemos convocado, te he convocado por este tema de La Patrona, es seguro que van a haber muchos más momentos de diálogo contigo, me gustaría saber más de tu infancia, de cosas más que, así que, gracias por estar aquí en 05, la próxima seguramente vamos a tener mucho más que hablar. No, cuando gusten, estamos acá para servirles y como les decía, la fiesta está del 1 al 16, disfruten, gocen y aprendan bastante la pandilla. Que vengan, que vengan todos, que vengan con platita, que vengan a bailar, que vengan a divertirse, que vengan con devoción, pero que vengan. Claro, que vengan y que disfruten la fiesta. Y también antes de cortar, La Patrona también es un encuentro, muchas familias se encuentran acá. Ayer conversaba con una amiga con Doris y me decía que después de muchos años, creo que son nueve o doce hermanos, se están encontrando. Con una hermana después de siete, ocho años creo, se está encontrando. Entonces, también La Patrona es un espacio de encuentro, un tiempo de encuentro entre familias. Sí, y debe ser así, se debe respetar eso y es un lugar de encuentro, como dices. Así es. Y la ciudad se presta. Se presta. Invita a la población que venga a La Patrona. No, invitamos a toda la gente, a La Patrona de Lamas, del 7 al 16, vengan a disfrutar, a conocer un poco más de nuestro folglorio como gente y saber que somos la madre de las patronas. Lamas es la madre de las patronas. Claro, claro. Ese es el mensaje. ¿Ya tienes pareja? No, no, todavía voy a buscar. Estoy en busca de pareja para el 7. Estoy en busca de pareja. Y para el 15 al 16 también, ¿no? 15 al 16 y para toda la semana. ¿Tú con una pareja pandillas el 7, con otra el 15 al 16 o...? No, creo que es el contrario. Se sigue ya toda la temporada. ¿Le hace seguir ya? Bueno, a ver, le he hecho soguear, ¿eh? Paz, su madre ha sido matadora. ¿Ah, sí? El día siguiente tienes que tragar un dolor de cuerpo. Impresionante. ¿Qué gimnasio ni qué gimnasio? Nada, durante ya el 15 ni ganas de ir a la fiesta. Ni. No. ¿Y qué? Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues, hoy que va a caer uno, ¿ah? Está interesante la conversa. Está interesante. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias.